Hola, bienvenidos a esta sección en Aroma Negocios. El día de hoy estamos hablando de un tema que se llama Employee Branding. En esta sección vamos a asentar ese concepto a términos más entendibles. Por ejemplo, yo soy del área de comunicación, tú eres del área de administración y nuestras áreas justamente convergen en comunicación organizacional, comunicación interna, donde viene toda la gestión, ¿no? Pero, ¿qué es Employee Branding? Explícamelo un poquito más. Es una herramienta que utiliza la administración para conectar al trabajador con el público por medio de las redes. O sea, estamos, por así decirlo, utilizando a nuestros empleados para proyectar a la empresa. La marca, para proyectar la empresa. Cuando leemos, encontramos en la literatura proyectar la marca, proyectar la marca. ¿Pero qué es la marca? La marca es ese sello, ese es el nombre que tiene la empresa. Es toda su cultura, es toda la identidad, todo lo que significa la organización. Y que nuestros trabajadores, la gente que está dentro, que conoce cómo se hacen las cosas, que conoce el día a día, lo pueda promocionar en sus redes. Es decir, no solamente tenga ocho o nueve horas con esa marca encima, sino que la lleve consigo durante los demás días, durante las demás horas, en los sitios distintos y como los lugares virtuales son tan accesibles para tantas personas, pues es una ganancia para la organización. Y esto es algo muy interesante porque de un tiempo para acá, las empresas al momento de contratar a alguien están viendo sus redes sociales. Me imagino que ven, yo no he estado en recursos humanos, pero me imagino que ellos ven si esa persona, el perfil de esa persona, encaja en el perfil de la empresa. Exactamente. Entonces, que esto a su vez se va a convertir en que esta persona va a proyectar la identidad de la misma. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Estás lista, Thais? Siempre estoy lista para lo que traes, Elisa. Quiero saber qué traes hoy, pero antes quiero dar un saludo. Por favor, manda saludos. A una persona que es fiel a nuestro programa. Se llama Ana Martínez. ¿Quién sabe quién será? Ay, qué linda. Cariños para Ana, gracias por estar en sintonía. Estamos contentos de tenerla allí. Y hay mucha gente que también está en sintonía y queremos que nos mande un WhatsApp al 826-114-1555. Ahí esperamos sus dudas, sus comentarios, sus saludos. Aquí con gusto les responderemos. Igual, a veces se nos acaba el programa muy pronto y pues aprovechamos ya después del programa contestar a cada uno de ustedes. Así es. Vamos a ver qué trae Elisa para nosotros hoy. Tengo mi cara de maldad, ¿verdad? Bueno, el día de hoy traigo algo para intentar explicar un poquito más el employee branding. Ok. Ok, y en lo que te voy explicando, te voy comentando una pequeña experiencia que tuve. Yo tuve el privilegio de trabajar, te voy pasando esto. ¿Qué es esto? Es una matita de romero. Romero, yo uso romero en el arroz. Ay, les gusta el romero, a mí me encanta para cocinar, está muy bueno. Y este es de mi patio, ¿eh? Oh, qué bien. De mi jardín. Muy bien. Bueno, trabajé en un hotel cinco estrellas diamante. O sea, no cinco estrellas nada más, sino que cinco estrellas diamante, que es como que ya de los más lujosos que pueda ser. Tuve el privilegio de estar ahí un verano. Y este hotel tenía una fama a nivel internacional de ser uno de los mejores hoteles por el trato de los empleados hacia el cliente. Y esto lo tomaban tan a pecho, tan... ¿En serio? Tan en serio, que había como que una competencia interna de a ver quién tenía más menciones en TripAdvisor. O sea, yo como empleado me voy a esforzar tantísimo para atenderte bien, para que tú cuando llegues a tu casa pongas ahí, Elisa, me trató tan bien, yo regresaría. Qué motivación tan grande tenían, ¿verdad? Y es algo que te beneficia como empresa. Qué bueno, claro. Porque es lo que toda empresa quiere. Que el principal promotor sea el cliente interno. Así que tenemos aquí, digamos que esta plantita es la empresa. ¿Qué es lo más característico del romero? Su olor. Sí, o sea, no lo pueden oler ahí, pero ustedes conocen el romero. Hace mucha bulla. Es muy aromático. Entonces. Y sabe bien, ¿oíste? Sí, porque por ahí pusieron cara de pocos amigos cuando dije que le ponía el arroz. No, sabe muy bien. Y lo comí en un súper restaurante por primera vez y desde ahí el arroz siempre está en mi casa. Bueno. El romero. Vámonos que el tiempo nos apremia. Aquí tengo un aceite esencial de romero. Oh, mira. Vamos a decir. ¿Lo puedo abrir? Sí, claro, claro. Vamos a decir que la esencia es la esencia de la empresa. ¿Ok? Esto relaja. Sí, tiene muchas propiedades. Pero pues, como no se trata de propiedades de las plantas, nada más vamos a decir que el romero. Son esas cosas intangibles que te ofrece tu empresa. Muy bien. Y que a veces hacemos y que no representan gastos, sino que con un mensaje, con un hashtag, con una palabra, con un recordatorio. Así como las esencias, ¿verdad? La gente va percibiendo. Incluso cosas tan raras como una buena capacitación. Oh, sí. Un empleado bien capacitado es un empleado que realiza su trabajo bien, ¿no? Y quien no va a querer estar en una organización donde capaciten bien a su gente. Claro. Entonces, aquí te voy a mostrar. Tengo diferentes cositas a las cuales le podemos poner romero. Ah, mira. Aquí no nos van a ver, pero les voy a ir explicando. Vamos a decir que cada una de estas son diferentes personas, con diferentes personalidades. Muy bien. Tengo, este es un aceite de oliva, así normal, sin nada, aceite de oliva. Aquí hay un aceite de coco que está fraccionado, algo así, que este es más como para dar masajes o así, ¿no? Tengo aquí una crema, que es una crema común y corriente. Bueno, no tan corriente, pero sí común. Tengo un spray con, ahí ya hice la tarea de ponerle antes con alcohol y le puse ahí ya de una vez unas hojitas. ¿Y aquí qué hay? ¿Hojitas de? Por eso está verde, de igual de romero. Ah, ok. Entonces, digamos que somos diferentes personalidades dentro de una institución. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para unificarlas? Bueno, pues tendríamos que colocarlas todas en un solo lugar. Pero pues no estaría muy agradable. No estaría bien. ¿Y entonces cómo funciona? Alcohol con aceite, con otro tipo de aceite. Y entonces. Pues muy fácil. A ver, dime. Abre el romero. Abro la esencia de romero. Sí, la esencia de romero. Gracias. Entonces le vas a echar unas dos gotitas ahí. Ah, ok. Poquito. Allá. Muy bien. Esto huele riquísimo, riquísimo. Ahora tenemos un aceite de oliva con romero. Con aroma romero. Que lo puedes usar para un masaje o lo puedes usar para cocinar. O sea, la esencia la utilizo allí. Muy bien. Entonces ya tenemos una personalidad que tiene la esencia del romero. Muy bien. Puede ser lo mismo para la crema. ¿La misma esencia? La misma esencia. Le echamos a la crema. ¿A la crema? Que si te gusta tanto el olor a romero, pues ya tienes una crema. Ah, me encanta. Es como relajante. Sí, sí, sí. Muy bien. Cinco minutos tenemos. Cinco minutos. Así que nos vamos aquí a apurar, a sacudirle la crema. Eso te pasa por traer cosas entretenidas y ricas. Muy bien. Y de ahí a las... Ese ya tiene las hojitas, pero vamos a echarle igual un poquito. Ah, sí huele rico. Ya, mira. Un poquito de aceite para... Un poquito. Listo. Un poquito porque ya huele. Y sacúdelo. Oye, qué delicia. Este está más complicado de abrir, así que no lo vamos a abrir. ¿Sabes que yo siempre había querido hacer esto? Siempre había querido utilizar una esencia y colocarla en un aceite o en una agüita, en una crema. Me llama la atención eso. Qué bueno que tuvimos la oportunidad aquí de hacerlo. Pues ya tenemos tres productos diferentes, unificados por la esencia. Qué importante es la esencia, ¿verdad? Claro. Qué importante es eso que aunque no se ve mucho, aunque se usa de poquito, influye tanto en un producto grande. Entonces, ¿qué pasa si te pones, perdón, nada más para completar eso, ¿qué pasa si dices, ay, voy a desinfectarme las manos con el alcohol? Ahora, ¿a qué te va a oler? Pues al romero. Qué rico. O sea, me las desinfecto y huele rico. O si quiero ponerme cremita, pues va a oler a romero. Si quieres, no sé, darte un masajito. Entonces, el común denominador es eso que la va a caracterizar. Muy bien. Y va a pasar lo mismo con tus empleados. Así es, qué importante. Fíjate que tenemos un mensaje para cerrar, pero antes, los saludos. Claro. Saludamos a Ana Martínez, saludamos a Leti Ayala. Leti, muchos cariños para ti. Ay, Leti, siempre nos ve, le mandamos un abrazote. Contactó Steven, dice que es un tema muy interesante, creo que es muy útil en el área de misiones. Muy bien. Escribe desde Filipinas. Oh, debe ser alguien influyente que tenemos por ahí en la otra sección. ¿Verdad? Que tú en Filipinas, me parece. Sí, mandamos un abrazo a Filipinas. Claro que sí. Versaín Gutiérrez, saludos desde Reynosa y la profesora Flor Ortiveros. Ay, ya está esperando el tema. Gracias por vernos. Bueno, pues tienes un mensaje para cerrar y justamente hablando de las misiones, creo que el final va de acuerdo con eso. Sí, queremos compartir con ustedes ya para terminar el segmento en esta hora. Dice Segunda de Corintios, el capítulo 2, los versículos 15 y 16. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte. Y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Ojalá, ojalá y nosotros estemos capacitados para ser aroma para vida. Que nuestra influencia, como hemos aprendido hoy, sea para ayudar a los demás. Y que todas las personas que se acerquen a nosotros puedan decir, quiero ser como ella, quiero trabajar en esa organización, porque inspiremos. Eso es lo que quiere el Employee Branding y es lo que queremos recalcar en este segmento. Así que damos por concluido el segmento, Lisa. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vemos en la próxima edición de Aroma a Negocio.